¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a su canal amor por las plantas y bueno, esta es un repaso de mi jardín tengo como 3 meses viviendo en esta casa y ese tiempo que planteé todo esto que está por aquí todo esto que ustedes ven, les voy a mostrar los inicios y pues más o menos como tengo todo como ha ido evolucionando y bueno pues yo creo que en unas semanas más les mostraré un poco más, todavía estoy preparando por ahí tengo un jardín vertical si no mal recuerdo se los mostré en algún vídeo anterior es un regalo que me hizo una tienda por ahí, Girl Best de china y bueno como me lo han estado pidiendo este es un vídeo para que vean más o menos como tengo, todavía no está muy bien establecido todo aún me faltan algunas cosas pero es básicamente lo que tengo aquí les va, aquí está el Belén la capa de Rey un orégano de otra especie que creo que ya se los había mostrado en otro vídeo un pequeño manguito más caranchoe y para los que querían saber la manzana el manzano aquí está el manzano y es pues lo que ha crecido la verdad es que se ha aguantado mucho ha hecho mucho calor pero sigue aquí sigue de pie y espero que siga de pie lo ha atacado un poco la cochinilla pero pues ahí nos defendemos estas son las granadas no han crecido demasiado porque las tengo poco que las cambie de maceta, estaba en una maceta muy pequeña y apenas se están desarrollando una especie de napalito que tiene que estar a la sombra porque como es muy delgado no resiste mucho el sol mi nogal le voy a poner fotos cuando se recupere porque lo deje a pleno sol y como que no soporto todavía es un árbol joven así que si tienen así arbolillos como éste que éste ya va a cumplir tres años sigan protegiéndolos del sol directo aquí está mi lluvia de oro que también les dejo el neem de todas las plantas que germine ésta me sale junto con el neem pero creo que no es neem ese de acá sí es neem así que éste no sé si por ahí alguien sabe porque estoy con que lo he visto pero no me acuerdo dónde ni qué es ni dónde lo vi por allá hay otra lluvia de oro un poquito más larguita estoy planeando cambiarlas de lugar para que crezcan más éste es maracuyá acá hay otro neem ésta es un piñón aunque no lo crean tiene tres años casi no ha crecido pero bueno ya empezaron a salir de ramas no tenía ramas el limón con un poco de plaga la pata de vaca mis más mi orgullo mi chile miren cómo está de chile trae mucho chile por todas partes la verdad es que en la tierra las plantitas se desarrollan mejor si es que es el macete pues hay que ponerles fertilizantes abono y ésta es unas losas éstas son unas losas que hice después les voy a mostrar cómo las hice con qué aditamento que me regalaron por ahí creo que ya se los había mostrado pero nunca les había mostrado cómo se hacen y son las primeras plantas que puse éste debajo le llaman pico de pollo es similar al zacate crece también por estolones y si lo pones en algún tiempo como unos tres meses te tupe todo el lugar como si fuera zacate sin embargo éste no lo puedes pisar porque si se muere es nada más de adorno y adorna muy bonito el área se ve muy bien en caso de que pues no tengamos no sé piedras como piedra blanca o virutas de madera que también se ven muy bien éstas también lucen muy bien para poner en la tierra para que no se vea así nada más la pura tierra ésta es una teresita ésta la verdad no sé cómo se llama la recogí por ahí la saqué por un esqueje la saqué por un esqueje y pues aquí la tengo pero no sé cómo se llama las florecitas blancas y otra teresita que tengo por ahí cuando tengamos tierra de hoja que sean muy grandes los palitos las hojas demasiado grandes la tenemos que cernir, colar, tamizar para que nos salga más fina y poder sembrar en macetitas así pequeñas como éstas nos va a salir así miren qué bonita se ve y después es la tierra negra y bueno chicos muchas veces les he dado el consejo de que cuando vayan a germinar algo que requiera calor lo pongan cerca de la estufa esta es mi estufa es aquí donde yo pongo todos mis pequeños germinados donde por ejemplo me pongo a secar las semillas de la papaya por eso que hay mosquillos por ahí por las semillas y aquí pongo las semillas que requieren de calor estas son las semillas de las cactáceas por ahí puse una jonjolí estoy probando con la jonjolí todavía no me sale la dalia, el bambú por aquí está el tabaco que ya germinó por ahí se ven los germinados del tabaco un betabel por ahí que también ya salió en fin esta es una idea que les doy pueden utilizar una lámpara de 15 a 30 watts eso también lo he usado en algún momento y pues es de bastante utilidad germinan mucho muy rápido no se pudren y pues que mejor que les dé un poco de luz y como les digo pues pueden utilizarlo si les sirve por ahí a mí me ha servido bastante porque pues es una fuente de calor sin que quemen las plantas porque si las dejamos afuera a lo mejor así de chiquititas no soportan el sol tan feo el aire caliente que las quema y pues mientras no tengamos un invernadero hay que ingeniárnosla de la tierra y y y y y y y Gracias por ver el video.